¿Y luego qué? ¡Asombroso! ¿Cómo puedes entenderlos? De hecho, no es difícil. Ven, inténtalo. Debes escuchar con el corazón. Hablan con sentimientos, no con palabras. Inténtalo. Vamos, con el corazón. ¿Qué es lo que se llama? Nada. Creo que me dedicaré a la magia. ¿Cómo lo prometí? ¡Motor Mantis! Oye, amigo, qué buen lugar tienes aquí. ¿Alguien quiere competir conmigo? Es el monstruo perfecto. Malvado, tramposo, mañoso y apestoso. Se parece mucho a ti, Tibio. Acéptalo. Él podrá acabar con los reyes. Por favor, de casi, de casi. Por favor, por favor. Hazlo. Eso es todo, ¿sí? Gracias, preciosa. Cuidado, mundo. ¡Motor Mantis llegó! Las llantas más crueles acaban de llegar. Adoro este trabajo. ¡Motor Mantis! ¡Motor Mantis! Power Rangers, la Galaxia Perdida ¡Qué bien! ¡Hola, Rangers! ¿Qué estás haciendo en Tierra Aventura? ¡Vete antes de que te obliguemos! ¡No podrán obligarme a que me vaya! ¡Primero tengo que ganar una gran carrera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Kentrix! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Merecen trofeos por sus habilidades para pelear! ¡Shazam! ¡No puedo moverme! ¡Resistan! ¡Allá vamos! ¡No hayas tardes! ¡Oh, no! ¡Bien, Rangers! ¡Quiero que acepten un reto! ¡No entraremos en tu juego! ¡Pero si ganan, se llevan los trofeos! ¡No necesitamos trofeos! ¡Ah! ¡Van a querer esto! ¡Son especiales! ¿Qué les hiciste? ¡Son la Pink Ranger y la Yellow Ranger! ¡Sea lo que sea! ¡Regresalas a la normalidad ahora! ¡Ah! ¡Eso lo puedo arreglar! ¡Pero con una condición! ¿Qué es lo que quieres? ¡Yo digo que tengo la motocicleta más rápida de la galaxia! ¡Le daremos una vuelta al domo! ¡Y si tú ganas, las recuperarás! ¡No vamos a competir! ¡Y tú no te quedarás con nuestras amigas! ¡Ah! ¡Sin carrera no hay trofeos! ¡Ah! 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 ¡Andando! ¡Hay que recuperar a las chicas! ¡Ah! 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 ¡Corran, Power Rangers! ¡Más rápido! ¡Están mordiendo el polvo! ¡Ah! ¡Creo que es hora de hacer trampa! ¡Esto es para ti, Azulito! ¡Ah! ¡No digas que nunca te vi nada! ¡Ah! 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 ¡Kite! ¡Uno fuera! ¡Faltan dos! ¡Ah! ¡Eso lo detendrá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Damon! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Atrápalo! ¡A! ¡Te alcanzaré, Mantis! ¿No te mencioné que soy un tramposo? ¡Te veré en la meta! ¡Esto lo detendrá! ¡Eso no fue justo! ¡Te hubiera vencido! ¡Nadie podría vencer a Motormatis! ¡Estás enojado porque perdiste, perdedor! ¡Los trofeos son míos! ¡Dame esos trofeos, tramposo! ¡Nunca! ¿Qué? ¡Macha! ¡Kendrix! Defraudé a todos porque no pude vencerlo ¡Debo encontrar la forma de recuperarlas! ¡Mi motocicleta no sirve! ¡Daymond, tranquilízate! ¡Estas dos no volverán a correr en un buen tiempo! Oye, ¿qué hay de la mía? Los sistemas de combustible se quemaron, pero además de eso... ¿Y cuándo la tendrás lista? Si trabajo toda la noche, tal vez en la mañana, pero no va a quedar perfecta ¡Solo haz que funcione! ¡No, Leo! ¡Calma! Aunque repare tu astrociclo, no podrás vencer a Motormatis ¡Su moto es muy veloz! Esta vez solo dañó nuestras motocicletas La próxima vez no será tan amable Es muy peligroso que vayas tú solo Solo repara mi astrociclo Debemos buscar una forma de recuperar a las muchachas ¡Kai, ayúdame! Vamos a reparar esto Sí Está bien ¡Kai, ayúdame! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No te entiendo. ¡Vamos con el corazón! ¿Más poder? ¿Dónde? ¡Miestro ciclo! ¡Gracias! 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 Bien hecho, amigos. ¡Gracias! Motor Mantis Ahora yo vine a retarte Enfréntate ¿Qué sucede? ¿Le tienes miedo a la revancha? ¡Me encantan las carreras! Pero ya te gané una vez ¿Por qué me pondría a prueba de nuevo? Esta vez no solo estarán de por medio los trofeos ¿Qué tal esto? ¿Un sablecuasa? Traquina me daría una gran recompensa si lo gano ¡Acepto tu reto! Bien que empiece la carrera El sablecuasa Pink y hielo Escúchame Las reglas son simples Una vuelta al domo El primero que llegue a la línea de meta Gana todo De acuerdo De acuerdo No, no eres nada bueno Tramposo De acuerdo a la línea de meta ¡Sara,aring en الذ anda! ¡Ay, Island! ¡Argh! ¡A что ¡A mi asso! ¡Parada en Pips! ¡Nos vemos! ¿Qué? Damon, Damon. ¡Tienes que despertar, Damon! Oye, ¿dónde está la motocicleta? ¡La victoria es mía! ¡No! ¡Leo! ¡La Ranger Pink y Yellow! Debes escuchar por el corazón. ¡Eso es! ¡Motocapsula roja! ¡Motocapsula roja! ¡No! ¡Motocapsula roja! ¡No me dejas otra opción! ¡Lanzas llamas! ¡Estupendo! ¡Leo lo logró! ¡Sí! ¡Nos alegra volver a verlas! ¡Amigos! ¡Gracias, Leo! Creí que las íbamos a perder. ¡Gracias, Leo! ¡Nos salvamos de la vida! ¡Esto es genial! Supongo que esto te pertenece. Gracias, Skye. Ahora debes contarnos qué es esto. ¡Es sorprendente! Es la motocápsula roja. ¡No! ¡Les contaré después! ¡Bestias galácticas, despierten! ¡Galactasor, transfórmate! ¡Máximo poder! ¡Actívate! ¡Galaxy Megazord, en línea! 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 ¡Igual de rápido! ¡A pie! ¡Que tengas buen viaje! ¡Poder, Rosa! ¡Kondo Galactasort! ¡Modalidad de misil! ¡No! 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 ¿Y cómo supiste lo de la motocicleta cápsula roja? El León Galáctico me dijo. ¿Él te dijo? ¿O sea que entendiste lo que dijo? ¿Sí? Lo escuché con el corazón. En serio, hablamos por horas. Toda la noche. Me contó cuando era un pequeño cachorro galáctico que creció en diferentes galaxias. ¿Te dijo todo eso? Pues... No. De hecho, me dijo que mi astrociclo tenía más poderes. Así que crucé los dedos y me arriesgué. ¡Tuviste suerte! ¡Oye! ¡Es un inicio! ¡Leo! ¡Apresúrate! Amigo, tengo una carrera que ganar. ¿Y yo que creí que no querrían volver a competir? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Listos! 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 ¡Listos!